Y esto es de no creer, siete periodistas de una cadena radial en el municipio de Caucasia fueron amenazados de muerte en las últimas horas, aparentemente por entregar información durante el desarrollo del paro minero que se cumple en la región. Los comunicadores, a pesar de sentir miedo, dicen que continuarán con su labor periodística. Las autoridades ya brindaron todas las garantías para la seguridad de los reporteros intimidados. Ya con Policía Judicial acá. Concernados están los periodistas de Caucasia Estéreo en el Bajo Cauca Antioqueño por las amenazas de muerte contra sus vidas. Según ellos, los mensajes de texto firmados por los gaitanistas dicen que los asesinarán por apoyar a los comerciantes y no a los mineros en medio del actual paro nacional. En donde decía que se amenazaba todo el personal de la emisora comunitaria Caucasia Estéreo, porque según ellos, supuestamente nosotros, a través del noticiero que emitimos todos los días, estábamos a favor del comercio y no de los mineros, cosa que considero que es absurda. Nosotros siempre hemos sido objetivos. Por comentar lo bueno y lo malo que ocurre en nuestra sociedad, se presentan incongruencias, se presentan dificultades que precisamente atentan con la integridad física de nuestros periodistas. Esta es nuestra labor, nosotros somos periodistas y vamos a seguir adelante con nuestra profesión. Las autoridades competentes ya tienen conocimiento sobre el hecho y esperamos pues que también las asociaciones, las federaciones de periodistas, tanto nacionales como internacionales, hagan presencia. Las autoridades ya están al frente de la situación y se comprometieron a garantizar la seguridad de los comunicadores. Vamos a acompañarlos en todo sentido, tanto en los sitios de trabajo como en sus residencias y mientras que se estén trasladando por estas poblaciones. Los siete periodistas continuarán ejerciendo su labor de informar al municipio de Caucasia y sus alrededores con la frente muy en alto, porque según ellos no deben nada y además hicieron un llamado a respetar la libertad de prensa y el derecho a informarse.